¿Qué tal, amigas y amigos? Un gusto en saludarlos. Nos encontramos aquí en la Cámara de Diputados, todavía en la discusión del presupuesto. Hoy, por la madrugada, terminamos con la aprobación en lo general. Y me siento contento y orgulloso porque es un presupuesto equilibrado, dirigido a la gente, sobre todo a quien más lo necesita. Un presupuesto que va acompañado de una gran fuerza de justicia social a este país. Por cierto, en el tema de vivienda, se logró un incremento de un poquito más de 3 mil millones de pesos. Esto, con las reformas que aprobamos en la Comisión de Vivienda en días pasados, viene a potencializar este trabajo a toda esta gente que requiere de una vivienda bien establecida, pero sobre todo una vivienda adecuada. Quiero decirles que para nosotros es importante que la discusión que se está viviendo encamine a estos objetivos del tema de la atención a la gente más desprotegida, pero también a la inversión que se debe dar en nuestro país. Es un proyecto importante que va acompañando a nuestro presidente de la República y que estoy seguro dará buenos resultados para el 2020. Como dicen los principios y que ha señalado nuestro presidente y Morena, es no robar, no traicionar y no mentir. Y acompañemos al pueblo de México.